Carmen Espos, directora del Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás y llegamos a Bahía Lomas en 2003. Llegamos principalmente invitados por investigadores de la región para hacernos cargo de la ecología, saber lo que comían las aves, la conservación del lugar y establecer líneas de trabajo para conservar Bahía Lomas. Hay especies, por ejemplo el playero ártico, playero rojizo en Argentina, son especies que están amenazadas en distintos países, son especies cuyas poblaciones han presentado un decrecimiento significativo en el tiempo, como muchas otras aves migratorias y donde en Magallanes Bahía Lomas es el sitio más importante dentro de Sudamérica. Históricamente la principal amenaza sobre Bahía Lomas y los objetos de conservación ha sido el eventual o potencial derrame de petróleo por diferentes fuentes y esa era nuestra concentración por muchos años desde el inicio. Y en el último tiempo, a propósito de los anuncios de los desarrollos para la industria del hidrógeno verde, es que tuvimos que virar y concentrarnos en cómo enfrentar esta nueva amenaza. Hasta el momento, el discurso y los anuncios hablan de un proyecto de gran envergadura que involucra no solo a sitios puntuales, sino que a una región completa, como es la región de Magallanes, entendiendo continente y tierra del fuego. Prácticamente 80% del territorio y eso significaría sacrificar una región completa para ir a cumplir con las necesidades energéticas de otros países. El pensar en desarrollo de proyectos eólicos en el cruce de su vuelo es afectar directamente a una especie que ya está en peligro. Entonces, es una condición de amenaza grave, de alto impacto y que no está siendo considerada hasta el momento. No hay información para tomar la decisión de dónde ubicar estos proyectos. Eso es un punto crítico para el efecto de las aves en una región donde terminan muchos de estos viajes o donde cambian los hábitos migratorios de muchas de ellas. Este no es solo un problema local de Magallanes, sino que afecta a nivel de hemisferio porque son aves que parten en el Ártico Canadiense, atraviesan Estados Unidos, pasan por Surinam, Guyana, Argentina, Uruguay y llegan a Chile, Bahía Lomas. Este no es un problema solo de las aves, es un proyecto que involucra todo el territorio a pensar en un cambio, en la vocación de un territorio, pensar que se desplaza todo lo que es la producción ovina, que el turismo de una zona prístina cambiaría completamente. Trae también población flotante, afectaría en forma importante a la ciudad que hoy ya está siendo afectada por toda la actividad salmonera, afectaría el patrimonio paleontológico. Una vez que se instalan estos proyectos y hay componentes que duran un periodo, no hay proyección respecto de qué hacer con esa basura que se genera en el tiempo. Hay un patrimonio cultural asociado con la presencia Selknam en la isla de Tierra del Fuego. Se encontraban en torno a los cetáceos varados. Hay toda una historia y también asociada con el nombre de Tierra del Fuego respecto de que a propósito de la llegada de estas ballenas se encendían fuegos en distintas partes de la bahía. Poéticamente hablando, con el desarrollo de estos aerogeneradores, uno lo que vería es que se estarían apagando estos fuegos. La verdad, que uno se siente frente a Goliat. Ahora, ese sentimiento me dura poco porque igual también sé la fuerza que tienen las redes y el unir fuerza. No hay conciencia respecto de lo que está ocurriendo y lo que uno quiere es que hagan las cosas bien. Eso es lo que quiero. No quiero oponerse al hidrógeno verde, sino que dado que es una actividad que se va a desarrollar, que se hagan las cosas bien, tenemos propuestas y queremos colaborar con todas las personas que quieran o empresas que quieran desarrollar hidrógeno verde en Magallanes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.